Lo que estás viendo justo ahora, justo ahí, sé que te parece extraño. También a mí. Parece ser como una especie de entidad. Tal vez está cubierta por una sábana. Quizás alguno de esos fenómenos captados por una cámara, fortuitamente. Por favor, cuéntame tú qué piensas. Estas imágenes se realizaron durante un tsunami que sucedió en Japón algunos años atrás. Muchas gracias por visitar este canal. Nos estaremos viendo muy pronto con algún otro testimonio de lo paranormal. Muy buenas noches.